Si te digo la verdad, pensé que dolería menos Pero aprendí que el amor mata si de tu lado no estás Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos Y fracaso en cada intento de olvidarte Duele ya no verte Duele estar sin ti Duele muy muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores intentando una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un tequerón Quiero perderme entre tus brazos y encontraré tu mirada negra Ese amor que no me das, que no me das Que no me das Si te digo la verdad, te he llorado como un niño Me hace falta tu cariño, no soy nadie si no estás Si te digo la verdad, siento que muero de frío Abligado en el vacío, este dedo te perdí Duele ya no verte Duele estar sin ti Duele muy muy fuerte Duele hasta morir Quiero borrar nuestros errores intentando una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un tequerón Quiero perderme entre tus brazos y encontraré tu mirada negra Deseamos que no me das Deseamos que no me das, que no me das Que no me das Soy capaz de regalarte una estrella, tu paz Necesito ser tu celular, hacerte daño incapaz Vuelve, regresa, necesito tu paz Morena, esto es una condena, sigo en cuarentena Necesito mirarte a tomar champagne en la cena Sencillo, la princesa de mi novela Quiero borrar nuestros errores intentando una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un tequerón Quiero perderme entre tus brazos y encontraré tu mirada negra Deseamos que no me das, que no me das Que no me das Si te digo la verdad, pensé que dolería menos Pero aprendí que el amor mata si de tu lado no estás Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos Y fracaso en cada intento de olvidarte Duele la muerte Duele estar sin ti Duele muy, muy fuerte Duele hasta morir